Bienvenidos a la Puebla que está en plena transformación y que por supuesto se siente muy honrada de poder ser sede de este importante evento. Sin duda, con la globalización y la revolución tecnológica, hoy una empresa puede invertir por igual en Brasil, en China, en la India y si decide hacerlo en México, lo puede hacer en cualquier estado de la República. Y en este sentido debemos entender lo que implica esa competencia, esa competencia que enfrentamos todos los días por atraer inversiones y generar empleos. Y en este sentido me parece muy relevante el que haya una coordinación entre el sector productivo, que entendamos que las luchas que se dieron en el siglo pasado entre los sindicatos y las empresas quedaron precisamente en el pasado. Que si hoy queremos continuar y salir adelante, si queremos crecer como empresa o como Estado, necesitamos aumentar necesariamente la productividad. Tiene que haber una causa común, un proyecto compartido entre la empresa y sus trabajadores para encontrar un mecanismo en que todos podamos ganar y salir exitosamente de la competencia global que comento. Como ustedes saben, Panamá tiene una economía que ha crecido de manera muy importante en los últimos años, me parece que se puede complementar el país con nuestro Estado. Queremos también intercambiar experiencias exitosas en materia de seguridad pública, también en materia cultural, en materia educativa. Me parece que este simplemente es un documento que estamos suscribiendo, que no es limitativo, simplemente ratifica, no es esa decisión en nuestro deseo de seguir estrechando los datos. Y lo más delicado es que ni siquiera se tenía la tenencia de la tierra, ni siquiera se tenía el título de propiedad donde se había construido el inicio de un centro de salud. Y por eso nos tomó años el poder corregir esta situación desde el punto de vista jurídico y posteriormente hacer un proyecto que realmente estuviera adecuado a sus necesidades. También debo reconocer que independientemente de diferencias ideológicas o partidarias, es necesario hacer causa común para resolver los problemas de la gente. Quiero anunciar que este centro de salud y servicios ampliados tiene seis núcleos básicos, pero lo más importante es que va a estar abierto siete días de la semana, 24 horas diarias, para darle servicio a todos ustedes. Este proyecto tuvo una inversión de 22 millones 11 mil pesos y quiero reconocer la aportación del señor presidente municipal para la obra con cuatro millones de pesos. Ofrecerle al señor presidente municipal que las instalaciones del centro de salud anterior, que son propiedad del gobierno del estado, las podamos convertir juntos en una unidad básica de rehabilitación. Y acabamos de suscribir un convenio a través del cual estamos compartiendo una causa común y es precisamente el entrar a los rastros, hacer las revisiones de manera conjunta, es sancionar cualquier conducta irregular con todo el peso de la ley, pero también estar incentivando las mejores prácticas. Pues me parece que además debemos en este tipo de reuniones compartir nuestras experiencias. Yo por eso me siento tan afortunado de que estén hoy en Puebla y de que estén en este importante encuentro. A mí me parece fundamental que podamos compartir no sólo las experiencias exitosas. Les vamos a agradecer que nos platiquen con qué piedras se tropezaron para que otros no se tropiecen con la misma piedra. La idea es poder compartir casos de éxito, pero también aquellos proyectos que simplemente no dieron los resultados esperados. Para que podamos replicar, tropicalizar experiencias exitosas, porque me parece que independientemente de la región del país en donde vivamos, independientemente de la militancia partidaria que tengamos, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí compartimos un deseo de construir un país más justo, más equitativo, con mayores oportunidades para todos. Y en este sentido, la salud pública se vuelve un pilar fundamental. El establecimiento de mejores medidas sanitarias en los rastros o mataderos. Y es que una de las preocupaciones de la COFEPRIS es precisamente que el producto que se ofrece a los consumidores se encuentre perfectamente limpio y en buen estado. Pero también en los rastros se apliquen todas las medidas higiénicas y de calidad. El proyecto nacional de rastros que se analizará en este encuentro tiene el propósito de mejorar la normatividad aplicada. El objetivo es reducir los riesgos de contaminación cárnica e impulsar una adecuada disposición de los residuos para preservar el medio ambiente. Seccelio TV presentó.